Hola a todos y a todas, vamos a comenzar con una batalla contra Blasier 10, el cual su canal lo dejaré en la descripción por si acaso quieren verlo. Y aquí está mi equipo conformado por Mega Charizard X, Greninja Ash, Mimikyu, Machamp, Tangrow y Dragonite. Y el equipo de Blasier está conformado por Tapu Koko, Haulucha, Lando Lusterian, Toxapest, Scissor o Mega Scissor y Hitran. Y ambos tenemos como dos tipos iguales, Blazer tiene dos tipos de aceros y yo tengo dos tipos de dragón. Y sin más que decir, vamos a comenzar la batalla. Yo hablo con Mimikyu y ella abre con Tapu Koko. Me hace ball switch para así quitar el destrazo a Pai Tachu y cambiar las dos Terran. Bueno, la hace espada solamente pudo aumentar uno más uno en un ataque potido a la intimidación. Esto pudo predecir muy bien porque le iba a hacer cantoña y yo le hice un Sarcha of Nix. Me hace puño bala, otro Sarcha of Nix. Tenía el distrazo fuera. Y sale Sarcha un chica. Y yo me revolucioné y asgo danza dragón. Eso pudo predecir porque utilizaría puño trueno. Otro danza dragón. Y olvidé que tenía terremoto. Debía haber usado puño fuego. Aquí el Naruto y cambiar Toxanjet para recibir un rayo hielo. Lo cual la aguanta muy bien. Lo aguanta muy bien a pesar de ser súper eficaz. Me lanza las púas tóxicas. La hago para normal y se recupera. Esto iba para largo así que sí cambiarlo a Tratip para así causarle mucho año con el terremoto. Lo supo preci y cambiar a la andolusteria. Lo cual puede causarme bastante problemas. Hago danza dragón, el hacer y de vuelta a estos años. Y me supo predecir porque utilizó terremoto. Y fue aumentando más la velocidad drástica que el ataque. Le ayuda a la intimidación. Sale la andolusteria. En caso de que vaya ese terremoto. Pero aquí viene y se activa el... Seguro debilidad. Le hago un garra de gón pero no fue suficiente. Y le dejábamos en rojo. Pero así cayó. Sale Naruto al campo de batalla. Sabía que iba a cambiar a Toxanjet. Y lo utilizo para normal. La única petición que le pude hacer a Precian. Le hago para normal y Hitran lo aguanta. Y Toxanjet decidió recibir el poder Z. Pero no fue suficientemente fuerte como para acabar con él. Con ella hizo turquen de agua por si acaso. Hace un escaldar. Y el pectóxico me hace mucho daño. Escaldar y me cae debido al tóxico. Sale Tanje al campo de batalla. Le hago un knockout al Andorusteria. El cual termina debilitado. Es el único Pokémon que... Al cual le he derrotado. Sale Hitran. Una lluvia ignia. Y derrota a Tangrow. Sale Machamp. Cuatro brazos. Le hace más Max Thor. Y yo le hago puño dinámico para causarle daño. Y dejamos a uno a muy poquitos PS. Puño dinámico. Y lo recibe. Y se confunde. Vamos a ver. Nocap. Y le quitamos el lobo negro. Se hirvió a sí misma. Pero... Cuatro brazos le hizo nocap. Otra vez. Y de un tóxico cayó. Y sí. Salió victoriosa Blazier. Debido a la gran batalla que tuvimos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle click en el botón. Me gusta. Acá abajo. Si es la primera vez que es. Una de mis videos. Suscríbete. Su video todos los días. De acuerdo al horario. De mi canal. Antes que nada. Te invito a suscribirte al canal de Blazier. Igual. Lo dejaré en la descripción. Como lo dije en el capítulo. En el principio del video. También. Agradecerle. Para participar en una batalla contra mí. Aunque. Me han derrotado. Pero no importa. Lo importante. No es la victoria ni la derrota. Lo importante es divertirse. En los combates. Ella. Lo hizo muy bien. Y yo. Por otra parte. Aún me falta mejorar. Se nota que aún estoy oxidado. Muchas gracias a todos ustedes. Por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.